Cuente efectivamente, ¿cuál fue la proposición o qué fue la proposición? Bueno. Cuente todo. Ahora sí, llegó el momento, ya que todos los intrusos han estado muy ansiosos de saber qué fue lo que me pasó el día de ayer. Efectivamente, una cantante de aquí de nosotros lanzaba su segundo tema, fue invitada, accedí a ir con todo el gusto del mundo, pero resultó algo en que luego yo me sentí el centro de atención, quizás igual o más que la cantante, ¿no? Yo llego, Jocelyn, en caladas, encontrada en la parte de afuera, como se puede ver, yo no saludé, no sé si usted estará en desacuerdo conmigo, yo saludo a mis amigos. Entonces, bueno, la señorita no es mi amiga, aparte la vi que estaba con el celular, yo pasé largo, nunca hubo ni un cruce de miradas, y ya, a lo que yo ya entro, luego de eso hubieron muchos reporteros que pedían notas, quiero que comprendan que la parte de la farándula y la gente que está en este medio sabe que no podemos dar notas si no tenemos una autorización. No es que no he querido dar notas por soberbia, por creerme diva o porque se me han subido los egos, no es eso, señores. Si ustedes piden la autorización, con todo el mundo yo se las doy. Ahora, luego de eso hubo exactamente, el reportero Lionel estaba entrevistando a Jocelyn, estaba en la parte de la, de, una parte alta que estaban todas las cámaras que estaban entrevistando, y él me hace de la mano como que, ven, o sea, primero yo no tenía por qué acercarme, y mucho menos como, porque yo me di cuenta, o sea, fue claro como que querían hacer un cara a cara, de hecho lo escuché, entonces yo me quedé como que, es en serio, ¿quieres que vaya? Pero bueno, yo seguí en lo que estaba, estaba con otra persona también. Y bueno, en este caso pasa todo esto, y resulta que luego baja Lionel, baja con la cámara apagada, y bueno, me dice, ¿sabes qué? Dame una nota. Yo le digo, no, en este caso todas las que no te puedo dar la nota, mira, pasa esto, esto, esto. Y resulta que Yasu me llama, la que era la cantante que estaba lanzando su, su segundo tema, y me dice, Connie, dame una, eh, una foto. Y yo, ¡ay, qué chévere, una foto, Yasu! Yo iba caminando, quizás de una forma como su tema, iluso, ilusamente, cuando yo escucho claramente que Lionel dice, prende la cámara y síguela. ¿Qué es lo que querían hacer estos reporteros? Ponernos de un cara a cara con Jocelyn, y que de pronto, ahí es cuando sale todo esto, en que, ¿qué es lo que ella quiere a cambio de no demandarme? Primero, como se nota, y yo me doy cuenta de que lo que estaban tramando, yo me regreso y le digo claramente a Yasu, ¿me estás poniendo una trampa? Te dan cuenta los reporteros de lo que yo digo, viene Lionel, y viene Karen, me tienen acechada totalmente con preguntas. Oye, yo sé que ellos querían una reacción a la cual no, no hubieron palabras de mí, pero soy un ser humano, y sufre, la cosa era de las preguntas era esto, Jocelyn dice que no te va a denunciar siempre y cuando tú pidas disculpas. ¿Qué? Entonces, ¡qué! Y ahora toma el blog como con Dorito para Carmen. Que ya no hay demanda. Está de moda. Que ya no hay demanda. La dama son con yo-yo, que la gente no sabe qué te decir, te voy a demandar de lo a ver causar. Te pongo la demanda, pero te la quito si me pides disculpas. Primero, si yo hubiese equivocado en lo que yo dije, o hubiese asegurado que tú estabas haciendo algo, que nunca lo hice, es más, tu nombre no salió de mí, yo hubiese hecho por pedirte disculpas mucho antes de que tú me las pidas, mucho antes de la acusación de que ibas a demandar y todo esto. Yo lo hubiese hecho sola, sin necesidad de que tú salgas de tu canal pidiendo que ibas a demandar. Ahora dijiste que querías disculpas. Y esto estoy muy segura porque muy aparte de que los reporteros lo lanzaban así, mira, ella dice que si tú te pides disculpas no te van a demandar. Y aparte de eso, nuestro reportero Lazo, que también estaba ahí cubriendo, me lo dijo. Connie, ella dijo, mientras yo estaba entrevistando a otras personas, ella dijo eso. Entonces, no me lo estoy inventando. Está lo que yo escuché, está mi compañero que también lo puede corroborar. Entonces, yo creo que está de más pedir disculpas porque, primero, no te acusé. Nunca tu nombre sale de mi boca. Entonces, ¿por qué se sintió de pronto aludida o afectada? Pero bueno, luego de eso, la reportera, y por eso repito, yo siento que quizás fue algo un poquito tramado, quizás fue tramado. Una trampa. Yo lo puedo ver así, ¿sabes? Porque, al note, claro, y aparte, te repito, yo no era la que tenía que lucirse, pero yo tuve todas las cámaras encima. Pero es una falta de respeto, si sabes, yo sé que los reporteros, exacto, los reporteros tienen que hacer esto porque es un trabajo. Yo no puedo criticar que los reporteros te caigan encima porque estás en boja y que no lo haga aquí ni un cacho. Yo pienso que los reporteros quisieron tener esta trampa y todo porque tal vez ellos pensaron en la inexperiencia de Connie. Pero aquí la agarramos porque es nueva y nos cae. Y nos pide la disculpa, pero... Willy, Willy, Willy quiere hablar. A ver, si nos vamos a los archivos, cuando salió este tema de acá, el caballero y la señorita dijeron, lanzamos nombres. Yo lancé nombres y dije cuatro, porque alguien dijo que es una que recién se acaba de separar. Dije cuatro, se le cargan a la señorita por ser nueva, como dicen ellas, pero si yo lo dije, yo dije, fulana, sultana, mengana y esperancea. Saquemos a esta, saquemos a este y quedan estas dos. Entonces, él es cartel, se llama Descartel. Entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué se le cargan a ella que nunca lo dijo? Porque piensan que es joven y nueva y es tonta. No te me cargas a mí y no a ella. A mí no te me cargas porque sabes qué, sabes qué, no hay bases legales. Exacto, a eso iba. Oye, mi hijita, vaya, cómprese otra docena de demanda más. Y regálela, 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 la defensa. O vaya, compre. Donde compre las demandas, compre cinco centavos de inteligencia. Oye, yo así. Es que se la que ya está relajado, se pegó un baño, no sé, le echaron hierbas, ya se tranquilizó. Ya se dio cuenta de que no aplican la demanda. Ya se pegó un paseo, se fue a la playa. Niña, por eso estamos atrás de eso. ¡Uy, tú sobe, 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 tú sobe. ¿Dónde las vete, dónde las vete? Todo empieza en el rojo, ¿no? Así es, funciona en el domáculo. Acá, demanda, demanda. Empezamos en demanda. Después de la demanda, si no... No, es que se dan cuenta que no, no puede, ¿no? Si no funciona, van al siguiente a disculpas. Para no quedar mal, pido. Ahí está demanda, ¿no? No tengo argumentos. No tengo argumentos. Entonces, me voy de demanda a disculpas. O no aplica, o no sé, o no procede, qué sé yo. Pásame. Después de disculpas, como tampoco la disculpa procede, van a rectificación. Que rectifique. Pero como tampoco hay motivo para rectificar, porque no hiciste nada incorrecto, ¿qué le mandamos? Saludos. Saludos y siga participando. Claro. Ya me lo he dicho. Siga participando. Entonces, ¿qué le mandamos a Jocelyn? ¿Le manda, disculpas, rectificación o saludos? Saludos. De mi parte, yo te voy a mandar un saludo, Jocelyn. Y cuídate. Creo que te va a tocar mandar lo mismo, mi amor, porque no aplica ninguna de las otras. Que compre más demandas. No aplica. Pero es que es cierto, la boca, la lengua es suelta y ahora se ha puesto de moda, como decía, como que las venden al lado del pan y al lado de, no sé, la cola. Entonces dice, deme una demanda, ¿la quieres gruesa o la quieres fina? No, 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 no. No, 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 no. O esa, yo creo que esta niña se la han llevado los extraterrestres con ticotico y me han traído. ¿Cuánto culpa? ¿No la creaste? ¿Es tu culpa, Mariano? No, yo no creo en este mundo A mí no me echen la culpa Cristian Chuchuca Por favor chicos, escuchen que tienen que aprender A ver Vamos a leer